¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video más, estamos con la parte final de escape de la prisión, fuga de la prisión super épica Así es, llegamos a la meta de 6 mil likes en el video de ayer y por eso es que estamos aquí tratando de sacar la última parte amigos Que está super épica, eso sí va a quedar super super chida En fin amigos, les iba a comentar, ya se viene nuevamente la serie de policías con cateos Así es, va a ser serie de militares del ejército mexicano, de la Marina Armada de México, Fuerzas Aéreas Pero en cateos, en misiones especiales, así es, se viene muy buena serie al canal Así que suscríbanse, compártelo con todos tus amigos porque eso se va a poner super bueno Está perfecto, lo tenemos, lo tenemos Tenemos que robar un vehículo que está aquí amigos No sé cual vehículo sea, pero estamos listos para este tipo de misiones Ya que creo que es necesario, lo vamos a intercambiar por algo Para poder hacer la fuga, no manches Para poder hacer la fuga de la prisión Y hace dos días amigos, les subí dos videos en un día La gente lo apoyó bastante, si veo ese mismo apoyo Le seguiré subiendo dos videos al día Así que, apuélenlo bastante, compártelo con todos sus amigos Síganme en todas mis redes sociales Vamos, vamos Ópale, perfecto carnal, qué tranza, qué tranza, eh Dónde, 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 ese homie anda con todo aquí Dónde, dónde, dónde hay más Tenemos que ver Escucho disparos amigos Pero, oh, lo siento, lo siento Franklin No, no Ya me lo tiraba Trevor No puede ser Oh, oh, oh Vamos, 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 vamos No, 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 no Mucha gente me va a decir Oye, Edgar, te escuchas raro Qué está sucediendo Nada amigos, me acabo de levantar Estoy un poquito mormado, nada más Todo bien, todo bien Porque luego se preocupan por mí Todo, todo tranquilo, todo tranquilo, la verdad Dónde, ya vi el carro, ya vi el carro A ver si no muero No, la mitad de la vida Ok, ya vi por dónde subir Fácil, fácil Jesus, Jesus, vamos, carnal, vamos Los mí, ya los di No, 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 montoneros estos No manches Yo solamente soy uno, deja acabar con ellos Perfecto amigos, aquí ya llegó toda la clica Miren, ahí anda Trevor, Franklin Y ya me pusieron una estrella Me voy a llevar a, bueno, me pusieron dos Me voy a llevar a Trevor Que creo que me ayudará más En caso de que quieran hacernos algo Que nos manden gente Gente a acabar con nosotros Porque Trevor sabemos que está medio loquito Entonces Creo que nos ayudará bastante bien Oigan, este carro es veloz Es bastante rápido Y ahorita la misión El trabajo Es perder esas dos estrellas Vamos a ver si lo podemos lograr Vamos a ver amigos Que, por cierto Bienvenido a toda la gente Que se está suscribiendo al canal De verdad, muchas gracias Por todo el apoyo Sin ustedes Esto no sería posible Estamos creciendo Muy, muy, muy rápido Creo que ya somos 935 mil Algo así De verdad Muchas gracias por todo Estamos a nada De llegar al millón Vamos a intentar perder La policía Por aquí Estos son como los rumbos De De las Pandillas Mexicanas Algo así En GTA 5 No sé si ustedes Han venido aquí amigos Pero no No se metan en esta zona Porque Podrían acabar con ustedes Así de peligroso Es aquí Ahí está Perfecto Yo no lo hice Que fuera peligroso Lo hizo Rockstar Lo hizo GTA 5 En fin Yo simplemente Vengo a la zona Veo a ver Que tal está No me meto con ellos Porque Si acaban conmigo Si acaban conmigo La verdad Vámonos de aquí Vámonos A donde lo tenemos que llevar Excelente amigos Ya estamos llevando Drop off Dice que es Ahí donde está Esa cosa Azul Aquí mero Excelente Perfecto Que onda carnal No sé para que lo necesitan No me han dicho Para que lo necesitan Dice que abandonemos el área Nos vayamos del área Cáyale 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 Uy amigos Estoy recordando que Franken Se quedó allá Con los otros Y allá había un buen de gente Espero esté bien Espero esté bien Que no le haya pasado nada La verdad Excelente Vieron Completamos la misión Ahorita vamos a hacer Otra misión amigos Para hacer este tipo de Golpes Y todo Se necesita pasar Por un buen de misiones Ahí viene toda la clica De todos mis amigos Allá atrás Que por cierto amigos Tenemos que llegar a más de 6 mil likes En este video Si lo logramos en un día ¿Por qué no lo vamos a lograr ¿Por qué no lo vamos a lograr en este? Porque les voy a seguir trayendo Más videos de Jeta 5 misiones Así se va a llamar esta serie Que la verdad Se está poniendo Muy buena Y se vienen cosas Aún mejores Para este canal Todo Bastante Bastante Genial Todo renovado Van a ver Cuando lleguemos A un millón Bueno Después de un milloncito Porque estoy preparando Un video especial Para el millón Así que cuando lleguemos Al millón No voy a salir yo Si no hace que cuando esté El video especial Un millón Así que Como les comento Tranquilos No se desesperen Todo Con calma Y vamos a darle Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cuál es? Creo que es ese Que no se está moviendo Le damos Excelente Vámonos Fuga Fuga Porque ya nos vio la policía Ya tenemos dos estrellas Esto no puede ser Amigos Yo No Yo por ahí No paso ¿Alguien ha visto ese bebé? La verdad Son súper No No Oh Sí Esto es suerte Esto es suerte Si no hubiéramos muerto Si no hubiéramos Que ir en esas cosas Hubiéramos muerto Literalmente Amigos Pero el destino Está con nosotros Quiere que acabemos Este video El día de hoy No muramos Y salvemos Al prisionero Que está en la cárcel Así es ¿Viene uno? ¿O quién es? ¿Quién es? ¿Trevor? ¿Trevor de traje? ¡Wow! Viene con todo Trevor Me agrada Me agrada Es mi amigo Es mi amigo Oh Cuidado Cuidado Le damos Le damos Ahí está Perfecto Perfecto Excelente Agarramos esta patrulla Amigos Y fuga De la zona Súbete Súbete Carrera Súbete Rápido Rápido Y nos falta uno Rápido Súbete 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 Ese es el que nos hace falta What the fuck Súbete carnal Todos de traje Todos andamos Acá Bien Bien Fifi Y la verdad Se ve Súper genial Que andemos de traje La misión Otra vez Ahorita Es perder La policía Amigos Tenemos dos estrellas No es tanto A comparación De cinco estrellas Que sabemos Que es Seis estrellas Realmente En modo militar Y eso Esta imposible De perderlo De ganarlo Pero podemos Si podemos Si podemos Vamos a intentar Perder ahorita Esas patrullas Excelente amigos Ya estamos llegando A la zona Vean ese Mustang Los carros De mis compañeros Yo no tengo Carros de lujo No se porque Pero me hace falta Uno Me hace falta Tener Acá No se Ustedes que recomiendan Que tengan Michelle Michael Un carro deportivo Cual sería Dejame aquí En los comentarios Uy un Audi Estaría bueno Un Audi R8 Excelente Estamos en Llegando A la casa Amigos Que tenemos Que acabar Con algunos Guardaespaldas Algunas misiones No las entiendo Para que servirían Para el robo A bueno Ayudar Escapar A un prisionero Tal vez Esta gente Es la que Lo mando A esta persona A prisión Y debemos De acabar Con ellos Para que no se den cuenta Cuando los saquemos De prisión Que salió Obviamente Salió de prisión Y por eso Creo que es que Nos mandan Hacer Estas Misiones Tengo Los tengo Todos Los tengo Todos Dale 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 Destruye Toda la casa Tienes Permiso Destruyela Destruyela Señorita Salga de aquí Corriendo Por favor Esto es Zona Peligrosa Para usted Tenemos Como los tenemos Vamos a Acabar Con ellos No manches Amigos Esto si es una Destrucción Toda la banda Aquí anda En la pollosa No la verdad Ni siquiera me hace Esa canción Simplemente La he escuchado Mucho Si alguien se la sabe Déjenme aquí En los comentarios Excelente amigos Estamos En el golpe Final Soy un policía Como pudieron ver ¿Por qué? Porque vamos a Introducirnos De Incógnito A la prisión Así es ¿Cómo se llama Este Frankin? Es El custodio Vamos a ir Vamos a ir A recoger El camión Que robamos En videos anteriores Que ustedes ya vieron Que fue bastante Apoyado Entonces Tenemos que ir A hacer eso Frankin va a ser El señuelo De que van a ver Ah si trae Un Un Custodio Lo vamos a dejar pasar Viene con traje de policía Trae el camión de policía Dejémoslo pasar Y en eso Vamos a entrar A recuperar O ayudar Para salir A la persona Que está dentro de prisión Amigos Que creo que nos van a pagar Buena pasta Buen dinero Ahí está Vean Estamos en En orden Todo esto Nos subimos Cállale Cállale Súbete Súbete Carnal Súbete Hay lugares Hay lugares Todavía Amigos No les ha tocado Que se suben A los camiones Y a veces Van súper llenos Que te toca ir Eh Colgando De la puerta Donde te subes En serio Colgando con Un pie Hacia afuera Porque ya no caben Muchas veces Me tocó A mí así Con la mochila De por fuera A veces A veces Chocaba mi mochila Con cosas Amigo ¿Qué está pasando? No manches Pero en fin Si a ustedes les pasó Algo similar Déjenme en los comentarios ¿Qué les pasó a ustedes? La verdad Está súper peligroso Subirse así No lo hagan amigos Les podía suceder algo Yo la verdad No lo pensaba En ese momento Hace cuando me bajaba El camión Pero en fin Aquí estamos listos Para seguir haciendo esto Que pues Hay que contar Anécdotas De que Sucede Cuando te subes A camiones Llenos De hecho Esos camiones Amigos Todavía existen Para mi rancho Son camioncitos Que te puedes bajar Por atrás también O bajan las maletas Por atrás A ver Ahora sí Empieza lo bueno Vamos a ver Aquí dice Que aquí Ok Tal vez Tengo que esperar Ah ok Dice que entre A la prisión Pero si me abren Con mucho gusto Yo puedo Estar aquí Creo que ya tengo Seas Creo que ya se dio en cuenta Dice que rescate A Raskot Whisky O algo así No entiendo Cómo se llama Raskot Whis Raskot Sky Creo que algo así Se llama Ya lo tenemos Estamos a punto De recogerlo Es esta persona Que está aquí No sé por qué Está solo En toda la prisión Pero ya Ya nos están disparando Dicen ¿Por qué se metió Un camión? Vamos Carnal Súbete Súbete Volada Tenemos que salir De aquí Súbanse 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 No Ok amigos No se subieron Pero Lo pude arreglar Y ya estamos aquí Estamos por salir Vamos a salir caminando Obviamente Esto va a ser más peligroso No entiendo Por qué todavía No me ponen estrellas Corre 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 Tenemos un montón De cosas Vamos carnal Vamos Tú puedes Tú puedes Hemos entrenado Toda la vida Para esto Para hacerlo Somos policías Hemos sido policías Porque se quedaron Allá atrás Y ahora sí Vamos a salir De aquí Solo hay que esperar Que suba mi carnal Está perfecto amigos Cinco estrellas No manches Oh No 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 Vamos 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 Oh No 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 Vámonos Vámonos No 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 puede ser Empecé a sudar En serio Me puse nervioso Dije No Ya no lo logré Se acabó el video Pero no Estamos aquí Intentando superar los límites Ahorita vamos a reunirnos Reagruparnos En la playa Vamos a ir para allá Bueno Creo que sí me estoy enfermando Amigos En fin En fin Vamos a hacer esto Cuidado con esas hélices Uy No manches ¿Vieron eso? Cinco estrellas No sé dónde están los helicópteros Los tanques Ah vean Ahí ya están las barricadas Las zonas donde no puedes pasar Pero ¿Saben qué? A nosotros Nos hacen los Ah no No se crean No Pues la verdad No está tan difícil Acabar con ellos Simplemente es estrategia Pero vamos a hacer esto Ya vi la zona donde tenemos que aterrizar Amigos Vamos a hacer un aterrizaje Forzoso Acá Super difícil Si alguien Si alguien ha logrado aterrizajes así Pues nada Déjenme en los comentarios también Quiero saber todo Todo De GTA V De sus logros Todo lo que han hecho Me interesa A ver Nos bajamos Eso creo que fue un aterrizaje perfecto Creo que manejo más bien avionetas Helicópteros Que carros Porque en los carros siempre ando chocando Tenemos este helicóptero color rojo Que obviamente no se ve No llama absolutamente la atención Un helicóptero rojo ¿Cómo no? Vamos a irnos en él Ya para finalizar esto Tenemos que volver al laboratorio de Trevor Con esta persona amigos La verdad Esta fuga de la prisión Estuvo super épica No le pude A ustedes Mostrar algunas cosas Porque obviamente Estos mods No son perfectos Tienen errores Y pues tengo que hacer cortes Y eso para la gente Que me va a decir No manches Edgar Le cortaste Si amigos Pero imagínense El juego se traba No puedo mostrarles eso Porque se ve muy aburrido Pero en fin Algo así Imagínense ustedes Estuvo super genial La verdad A mi me encantó Me divertí bastante Haciendo esto Y pues nada Esperemos llegar a más de 6 mil likes Ahorita la meta Es llegar vivos Allá Es en el punto Azul Si en el laboratorio de Trevor Ya para dejar a estas personas Y recuerden amigos Lo que les comenté Al inicio del video Vamos a tener Una serie de JTA 5 policía Cateos Lo que viene siendo Ejército militar Ejército mexicano Los marines Ejército estadounidense Marina armada de México Y todo Así que Apoyen mucho este video Compartan todas sus redes sociales Síganme en mis redes sociales Que ya aparecieron Suscríbanse a este canal Porque ya vamos a llegar A un millón de suscriptores Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!